Construyendo un camino hacia la excelencia, fue el plan de desarrollo que ejecutamos durante estos cuatro años, 2018-2022, donde hicimos cosas importantes y donde tuvimos retos importantes también. La época de pandemia fue difícil y gracias al programa Matrícula Cero pudimos subsidiar a más de 2.000 estudiantes. Importante para nosotros, tan importante que logramos aumentar la cobertura. La cobertura de nuestra institución aumentó al 166% y eso lo logramos porque atendimos en todo momento a nuestros estudiantes, porque hicimos préstamo de herramientas tecnológicas, porque les dimos inscripciones gratis, pero porque también estuvimos pendientes a ello, porque les dimos recargas en planes de voz y de datos a fin de que siguieran y que no desertaran de nuestra institución. El modelo integrado de planeación y gestión fue importante, los resultados que hemos logrado. Gracias al equipo institucional, en el periodo 2021, logramos 99.2% en el modelo integrado de planeación y gestión. Cuando en el 2018 habíamos logrado 86 puntos y la meta era subir 10 puntos, nosotros adelantamos y subimos con creces esa meta que nos habíamos establecido. Gracias al equipo institucional, gracias al Ministerio de Educación Nacional por su apoyo, por su asesoría, por su acompañamiento. Yo tengo que agradecer a todo el equipo del Infotel por sus buenos oficios. Los recursos adicionales del Plan de Fomento a la Calidad nos sirvieron de mucho. Con ello, logramos hacer cosas importantes, sostener y mantener mucho de lo que les he dicho, pero también mejorar en nuestros laboratorios, en nuestros aulas, la construcción de la primera etapa del edificio y el editar que no la tenemos. Hemos hecho cosas importantes de las manos del Ministerio de Educación Nacional. Aquí estamos, haciendo patria. Terminamos cuatro años con la bendición de Dios y seguramente que seguiremos mejor.